Sexos con Sentidos presenta El séptimo sentido Mis tres opciones Hoy hace tres meses cambió mi vida quedé embarazada y tuve que tomar una gran decisión creo que estaba en ese lugar exactamente y ahí todo comenzó Vanessa, tú me gustas mucho como también el fútbol, el play, el mar, los aviones ¡Luis! Ah, sí, 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 vas a ir a mi casa, tengo mucho mecato No sé qué pasó ni cómo pasó Bueno, la verdad, sí sé qué pasó y cómo pasó Pero, lo que no debía pasar, pasó No es fácil saber que estás en embarazo y es más difícil si estás en el colegio Yo quiero seguir estudiando y ser exitosa sea madre o no Es aquí cuando en esta edad te encuentras en un dilema Tengo claro que tengo el derecho de cuándo ser madre o no ser madre y con quién tenerlo o no ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Lo podemos tener pero, ¿yo qué sé de ser mamá? A duras penas, sé que es ser adolescente Además, ¿cómo lo vamos a sostener? Siempre he pensado en qué sería una buena madre Me gusta mucho el olor de los niños y verlos sonreír Pero de todas las situaciones en las que me imagino ser madre Esta es la menos indicada De solo pensar que me toca tener un hijo me siento mal Desde que me enteré he estado muy enferma No he podido dormir, no tengo ganas de comer Cada vez que estoy sola lloro O podemos darle una adopción si sentimos que no estamos listos Pero un embarazo dura nueve meses Es una situación difícil, ¿verdad? Y tú, ¿qué decisión tomarías? Usado el séptimo sentido Porque por mi parte usé el séptimo sentido El sentido que me dijo aún no es el momento Un momento. Otro. Seguiremos. Los ve ascendentes. O sea. Seguiremos. ¡Gracias!